El Ayuntamiento ha abierto hoy el plazo de inscripción para participar en la segunda edición del Certamen de Movilidad Urbana Sostenible. Tenemos un plan, una iniciativa impulsada desde la Delegación de Juventud, a la que podrán optar todos los alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional del municipio en las categorías de cartel o vídeo, hasta el próximo día 8 de marzo. El concejal del ramo, Enrique Rodríguez, ha explicado que tras el éxito de la convocatoria del año pasado con más de 50 participantes, hemos lanzado una nueva con el objetivo de concienciar a la población de uso del transporte público y de los medios de movilidad alternativos, como es, por ejemplo, la bicicleta. A los medios de comunicación por acompañarnos en esta rueda de prensa que hoy convocamos desde la Delegación de Juventud. Me acompaña mi compañero Andrés Manzano, que ha sido el encargado de elaborar este proyecto que hoy presentamos desde la Delegación. Además, un fichaje para la Delegación en los últimos meses y que ha venido permitiendo que, bueno, que desde la Delegación de Juventud presentemos iniciativas como la que hoy traemos. Hoy traemos una campaña, un proyecto que se repite del año pasado, pero porque el año pasado funcionó muy bien. Lo que venimos a presentar hoy es este segundo certamen de movilidad urbana sostenible, de creatividad. Tenemos un plan con el que venimos a los jóvenes de Marbella a pedirles que participen con nosotros en dar un mensaje de movilidad sostenible y, como ahora explicaremos, en las dos modalidades, tanto en cartel como en spot como en vídeo, para que podamos juntos lanzar un mensaje a la ciudadanía que nos permita seguir trabajando en eso que para el Ayuntamiento de Marbella, para la alcaldesa y, por tanto, de forma transversal para todas las delegaciones, venimos impulsando esa revolución de la movilidad urbana sostenible. La movilidad urbana sostenible es aquella que nos permite desplazarnos de un lugar a otro de manera eficiente, segura y, sobre todo, de forma respetuosa con el medioambiente. Esto incluye diferentes ámbitos. Esto incluye desde ir andando, el uso de medios de transporte público, como el autobús urbano o como el uso de medios de transporte alternativos, como pueden ser la bicicleta, los vehículos de movilidad personal. Entonces, planteamos nuevamente esta campaña, que el año pasado fue un éxito, desde también la necesidad de trabajar con los centros educativos. Son muchos los jóvenes, las familias, que cada día se desplazan hacia el entorno de los centros educativos y, por lo cual, es importante que también los jóvenes, a la hora de desplazarse a sus centros, estén concienciados en que esos intensos flujos de movilidad que se han convertido, bueno, pues, dentro de los centros educativos y dentro de nuestra ciudad, pues ellos también contribuyan a que la movilidad sea sostenible en esos desplazamientos, sobre todo con un nuevo modelo de movilidad en línea de seguir cumpliendo con esos objetivos de desarrollo sostenible establecidos también dentro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Como digo, el uso de medios de transporte sostenible tiene muchas ventajas sobre las que le vamos a pedir a los jóvenes que reflexionen en este certamen. Nos ayudan, en primer lugar, a reducir la congestión del tráfico. Nos permiten también aliviar la contaminación del aire, lo que es beneficioso no solo, como digo, para el medioambiente, sino que también es muy beneficioso para la salud. Pero además también nos permite un ahorro económico en combustibles, pero que también en la ciudad de Marbella es ahorro económico si se usa el transporte público, porque, como todos sabemos, es gratuito. Y eso también permite a los jóvenes, pues, un ahorro importante, que también es importante para nuestro bolsillo. Pero es que también, como digo, las formas de movilidad activa, como desplazarnos andando o desplazarnos en bicicleta, también hacen una importante contribución a nuestra salud y a tener unos hábitos activos. Pues, como digo, tras el éxito de la edición que tuvimos el año pasado, donde lanzamos este concurso y en el que participaron más de 50 alumnos de distintos centros de educación secundaria, bachillerato y formación profesional. Hoy lo que presentamos es el segundo certamen de movilidad urbana sostenible. Tenemos un plan con el objetivo, como digo eso, de concienciar a los jóvenes en el uso de la movilidad sostenible. Las inscripciones se podrán realizar entre el día de hoy a el 12 de enero en el formulario habilitado en la página web de la delegación y estarán abiertas hasta el 8 de marzo, recordando que la página web de la delegación es www.marbella.es barra juventud y que la inscripción será un proceso totalmente online. Podrán participar todos los alumnos y alumnas de los institutos de educación secundaria, bachillerato y formación profesional de la localidad, según se establecen las bases del concurso, que también se pueden establecer en dicha web. Como he dicho antes, este certamen consiste en la elaboración de un cartel de concienciación en movilidad sostenible o de un vídeo que también sirva para concienciar sobre estos aspectos. Se premiará y tendrá un premio tanto el mejor cartel como el mejor vídeo de los que se presente. Cada cartel, en este caso, los carteles podrán ser presentados por una sola persona, un único participante, deberá estar en tamaño formato A3 y en un formato digital de JPG o PDF con un tamaño máximo de 3 megabytes. Mientras que para el vídeo sí que podrán hacerlo, tanto de forma individual como también de forma colectiva, en un grupo de hasta un máximo de tres participantes. deberá tener una duración el vídeo entre uno y dos minutos y tendrá que ser grabado en formato horizontal, incluyendo siempre el título y el nombre del autor o autores. El vídeo, además, deberá de alojarse dentro de una plataforma digital, como puede ser YouTube, Vimeo, con acceso abierto y los participantes lo que presentarán al concurso será el enlace desde el que el jurado, como en cada edición, pueda ver las diferentes obras. El premio, como digo, es una bicicleta para cada uno de los premiados participantes, al igual que el año pasado, como digo, pues además de esta bicicleta, el centro educativo que gane también recibirá un premio. En este caso será la redacción de un plan de movilidad personalizado que se realizará desde la Delegación de Tráfico y Transporte desde el Ayuntamiento de Marbella. Desde aquí, como el año pasado, animar tanto a los centros educativos del municipio como a los propios alumnos y alumnas a que participen en esta experiencia, a que participen en este certamen y que está previsto que la entrega de premios se realice, como el año pasado, en el próximo mes de mayo. Muchas gracias. Si ahora tenéis alguna cuestión… Perfecto. Ha quedado muy bien, ¿no? Sí. Tocaré hacer la… ¡Gracias! ¡Gracias!